No se pierde este domingo el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, la comparecencia de Nacef Perdomo, con quien tratamos temas relacionados con la reforma constitucional. Si no se hace el referéndum, se va a abrir las puertas a que un tribunal pretenda decidir, otra composición será, pero un tribunal pretenda decidir cuál es el contenido de la Constitución de la República. Y eso es extraordinariamente peligroso. ¡Lo esperamos!